Oración antes de una cirugía Amado Señor, sabes bien que mi corazón se encuentra apesadumbrado. Tú conoces mejor que nadie nuestras dolencias. Eres el médico de cuerpos y almas, la sabiduría total, el padre amoroso que cuida a sus hijos. Por eso vengo hasta ti hoy para pedirte por... Mencione aquí el nombre de la persona. Para que su cirugía sea 100% exitosa. Te pido que auxilies a los médicos, enfermeras y a todos aquellos que tengan que ver con este procedimiento médico. Sé tú quien guía su mente, su cuerpo y su corazón para que no exista ningún contratiempo. Te pido también para que la recuperación sea eficiente y rápida. Te pido todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.